¿Qué es la discusión presupuestaria? Es una discusión presupuestaria muy difícil, casi imposible, pero creo que con la buena voluntad de los parlamentarios y parlamentarias y, por supuesto, el aporte que ha hecho el Ejecutivo, especialmente la Dirección de Presupuestos, se ha logrado ir desentrabando muchos de los nudos de este presupuesto, que no eran solo el presupuesto, que eran temas de política pública bastante más amplios, como es el tema de la salud, de la continuidad de los horarios COVID, la reducción de listas de espera, los sistemas locales de educación pública, temas de regulación de las inversiones de los gobiernos regionales, y todos los temas propios de la regulación de los convenios con instituciones privadas sin fines de lucro. Creo que es interesante que hoy día, en todas las intervenciones que tuvimos esta tarde en el Senado, así como las de la mañana, prácticamente nadie mencionó el tema de los convenios. Y eso lo que revela es que ese es un buen trabajo previo, en que significó incorporar en esta ley de presupuesto tres artículos sobre la materia, hacer más de mil modificaciones respecto del presupuesto anterior, tanto en glosas como en asignaciones presupuestarias, y eso hizo que fuera un tema que, o fuera un no tema durante buena parte de la discusión, y que más bien las modificaciones que se hicieron fueron para generar alguna flexibilidad adicional en temas que les pareció a los parlamentarios que era necesario. Este es un presupuesto que, en términos globales, mantiene las cifras que se presentaron originalmente, mantiene crecimiento de 3,5% real, mantiene una meta de balance estructural de menos 1,9% del producto, las modificaciones que se han hecho no han incidido sobre las cifras globales, también se han mantenido las líneas fundamentales en términos de las prioridades, pero por supuesto ha incorporado muchas sugerencias, ideas, acuerdos que han surgido en la discusión presupuestaria, y para eso ha sido muy importante el aporte y la voluntad de parte importante de los parlamentarios y parlamentarias. Así que estamos agradecidos por eso. Yo diría especialmente del senador Lagos Weber, que presidió la Comisión Mixta, y luego la Comisión Mixta de Presupuestos, y luego la Mixta para resolver las divergencias entre las dos cámaras, y por supuesto a todos quienes aportaron en la discusión en distintos temas, salud, educación, etc. Sí, a ver, el proyecto de reajuste tiene esencialmente tres componentes. Por un lado tiene el reajuste mismo y la modificación de algunos parámetros bonos ligados al conjunto de los funcionarios públicos, tiene algunas normas sobre personal que se hayan acordado y que se pueden implementar, o que se pueden discutir dentro de un proyecto de estas características, y luego tiene una parte miscelánea que tiene que ver fundamentalmente con plazos de implementación de ciertas cosas, en fin, normas que son necesarias para que pueda funcionar bien el sector público. Hasta el momento las cosas que hemos visto para esa parte miscelánea no incluyen temas de ISAPRE, no lo tengo en mi radar, pero tenemos que hacer, en los próximos días tenemos que hacer justamente el balance de todo lo que vamos a incorporar en esa parte de ese proyecto, donde tenemos que entender que es un proyecto que por incluir el reajuste del sector público, es un proyecto que se discute con bastante rapidez. Entonces uno tampoco puede abusar de ese proyecto incorporándole materia excesivamente compleja, que hagan, o que por un lado presionen indebidamente a los parlamentarios, o que por otro lado pongan en peligro los plazos de aprobación del proyecto para la aplicación del reajuste. O sea, siempre las tramitaciones de presupuesto son largas, son cansadoras, siempre son difíciles, pero yo creo que, o sea, me gustaría recalcar dos cosas. Primero, el espíritu también creo que de equipo que tuvimos en general en toda la tramitación, tanto el equipo de la dirección de presupuesto, pero también este equipo, que yo creo que independiente de las complejidades específicas que pudimos haber tenido en una cámara específica, creo que eso aún así no fue un obstáculo para nosotros para efectivamente llegar a un buen presupuesto final. Y lo segundo también que me gustaría recalcar es que tuvimos también una muy buena colaboración y trabajo con parte importante o la mayoría prácticamente del Senado y la Cámara. Entonces, no me gustaría quedarme con la sensación o con remarcar un par de parlamentarios que se pusieron aquí y entrar a la Cámara, porque en realidad creo que el espíritu que vivimos fue totalmente constructivo, tanto en la Comisión Mixta, en el Senado. Entonces, yo en realidad me quedo con eso y creo que, a pesar de todos los vaticinios, fue una buena tramitación de presupuesto. ¡Gracias!